Bienvenidos amigos una vez más al programa de come bien soy david marqués y vamos a hacer hoy un salteado de setas con castañas calabaza y coliflor para ello vamos a necesitar castañas diversos tipos de setas como son los rebozuelos o el simagé y un poquito de mantequilla vamos a necesitar también calabaza la coliflor luego matizaremos con con germinados sisor rojo unos tréboles germinado de con lombarda matizaremos un puntito dulce con la granada pondremos un poquito de nata sal maldon sal común aceite de oliva leche y perejil bueno pues vamos a comenzar vamos a poner a cocer las castañas previamente las hemos hidratado dado que son castañas pilongas si es época y encontramos castaña fresca pues muchísimo mejor vamos a poner estas castañas a cocer pondremos también la calabaza la calabaza le pondremos al vapor hemos puesto un fondo de cazo con el agua pondremos el colador y así que se nos haga todo el vapor taparemos y aquí vamos a hacer el puré de la coliflor vamos a incorporar un poquito de leche y la coliflor eso es la cortamos a unos trocines no nos importa que se nos rompan porque como luego haremos un puré pues va a salir toda machacadita ponemos aquí todo cociendo eso es y ahora vamos a hacer el aceite de perifollo o perejil para ello que vamos a necesitar aceite y el perejil vamos a necesitar turmix el vasito y nada vamos a coger unas hojitas y luego lo turbinaremos todo para hacer nuestro aceite lo recogemos al vaso incorporaremos un poquito de aceite bueno pues ya tenemos este aceite por aquí lo vamos a reservar igual que hemos hecho el aceite de perejil lo podemos hacer de otras hierbas como la hierbabuena con la albahaca o como la hierba luisa y utilizarlo en diversos guisos en diversas ensaladas bueno vamos a ver cómo tenemos la cocción de esta coliflor miramos a ver cómo está la calabaza mira qué brillo espectacular la cocción vamos a comprobar también las castañas también las tenemos pues nada vamos a ver recogemos todo esto y vamos a hacer los purés bueno pues ya tenemos la calabaza vamos a turbinar si queremos que este plato sea completamente vegano en vez de mantequilla utilizamos margarina o cualquier otra grasa vegetal y ya lo tenemos y en vez de leche y nata de vaca podemos utilizarla de soja una vez lo tenemos ya todo homogenizado lo reservamos en un bol bueno pues ya tenemos la calabaza ahora vamos a ir con la coliflor simplemente agregamos un poquito de nata sazonamos un poquito de pimienta bueno pues esto lo tenemos vamos a turbinar y reservaremos al igual que con la calabaza vamos a probar está perfecto reservamos esto por aquí bueno pues ahora vamos a turbinar las castañas una vez lo hemos turbinado lo tamizaremos por primera vez bueno pues ya tenemos todo esto tamizado ven ha pasado todo por el filtro y ahora lo vamos a recoger y vamos a meterlo otra vez al bol y le añadiremos un poquito de mantequilla y turbinamos de nuevo bueno pues vamos a proceder con el segundo tamizado cogemos un chino y vamos a pasarlo todo por el chino vais a ver qué textura más chula queda veis estos fideitos bueno pues ya tenemos nuestra base de castañas por aquí y ahora vamos a hacer las castañas pero con chips cogemos unas de las que hemos utilizado antes y simplemente vamos a cortarlas finamente tenemos por aquí un cazo con aceite aceite de oliva que sea intenso más que nada la intensidad ya no es para aportar sabor sino para que nos aguante el punto de calor bueno pues ya casi lo tenemos esto caliente y vamos a introducir las chips las ponemos todas bueno pues ya las tenemos por aquí doraditas y las sacamos sobre un papel absorbente ya las tenemos por aquí ponemos un puntito de sal y las reservamos ahora vamos a hacer el salteadito de setas sartén y lo mismo vamos a coger los rebozuelos vale pues ya los tenemos vamos a saltearlos un poquito ponemos un poquito ponemos un chorrito de aceite y un salteado bueno tenemos ya estos a media cocción y añadimos los otros rebozuelos un golpecito nada más y esto lo tenemos también sacamos sazonamos un poquito y nos lo reservamos para el emplatado tengo por aquí pues nada amigos tengo tenemos ya todas las elaboraciones y ahora recogemos esto y emplatamos rápidamente y y y y y y y y y bueno pues vamos a ir con el emplatado vamos a poner nuestra base de castaña sin manipular mucho eh porque si no la formita esta de los fideos se nos va a deshacer y ahora vamos a poner unas setitas ahora vamos a ir con el shimahei a continuación pondremos su hermana pero la blanca vale shimahei pero blanco cortaremos unos poquitos de los más chiquitines eh de los más tiernecitos ya que lo vamos a poner en crudo muy bien este otro por acá este por aquí muy bien y añadiremos uno más y ahora vamos a poner unos puntitos de calabaza ahora ahora vamos a hacer lo mismo con la coliflor vamos a poner la granada la granada nos dará unos matices nos aportará ese toque dulce ahora ahora le vamos a poner crujiente con las chips vamos a poner unas hojitas de shisho con el trébol pondremos también unos germinaditos de col lombarda nos va a aportar un toque amargo que junto con el trébol con las hojitas de trébol que da unas notas ácidas nos hará que limpie vale que no que nos ayude a comer este este plato el trébol es una planta que se utiliza muy poquito en cocina pero yo creo que los matices ácidos juegan un papel muy característico vale pues tenemos eso tenemos esto y simplemente nos falta añadir unas gotitas del aceite de perejil que hemos hecho recordar que cuando hagamos el aceite de perejil lo filtramos lo dejamos reposando un poquito luego lo filtramos pasamos por un colador y ya lo podemos utilizar finalmente vamos a ponerle un poquito de sal unas escanitas bueno pues aquí tenemos este magnífico aperitivo un salteado de setas con castañas coliflor y calabaza espero amigos que lo disfruten mucho y como siempre nos vamos con una frase en este caso vamos a decir una frase de Frank Zappa dice la mente es como un paracaídas no funciona si no está bien abierta y el más claro ejemplo lo tenemos aquí en nuestro plato utilizando flores silvestres que crecen a nuestros alrededores amigos espero que hagan este plato en sus casas y que disfruten tanto como yo y nada sin más decirles que les espero el próximo programa de come bien no 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 no